Siendo las 8 horas de este miércoles en el barrio San Antonio Ipecurú, ingresó a una farmacia recientemente habilitada del barrio, un hombre identificado como Armando Arrué Riquelme, simulando ser cliente de la farmacia. Fue atendido por la farmacéutica y en el momento en que quedaron solos, procedió a asaltar el lugar. Bien tempranito luego, al abrir luego, yo estaba preparando mi mate y mientras eso tenía dos clientes por ahí. Después le atendí todo al cliente y me senté para tomar mi mate y ahí vino el muchacho. Yo pensé que era mi cliente, estaba hablando con mi hermana por teléfono y le dije, voy a esperar un ratito porque viene el cliente y después te hablo. Le dije y se quedó así en llamada nomás el teléfono. Vine como para atenderle al señor, le dije, esto es un asalto, me dijo. No grites, me dijo, porque gritás y te mato, me dijo. Entonces me llevó ahí en el fondo. Ahí se quedó todavía algunas gomitas, con ese me ató, con la cámara. Te llevó a atar y te cubrió la boca, ¿no? Sí, sí, me cubrió la boca, me puso un trapo en mi boca, me ató las manos y los pies y me dijo que no grite. Y me dijo, ¿dónde está la plata? Le dije, no tengo plata porque recién abrí. Lo que está en la caja está lo que tengo, le dije. Solamente ese tengo, le dije, que era 77 mil y 100 pesos, que ese recién lo tenía. Y me dijo, ¿dónde tenés más? Me dijo, dame o te mato. Me dijo, no, no tengo más, solo ese tengo, le dije. Eso nomás y escuché que hacía ruido, que buscaba algo. Y después no hizo mal ruido, he decidido que ya se fue, pero yo estaba acostada y miré así y vi que la puerta se quedó abierta y ahí me levanté. Me levanté y me fui y le dije a las vecinas lo que me pasó, porque me quedé sin teléfono, nada. Llevo todo de mí, mi teléfono de la minicarga y eso, y mi teléfono, que es mío luego. Recibimos de 9.11 una llamada por radio manifestándose que hubo un código de 210 que es el robo de un establecimiento, y acudimos hasta el lugar mencionado y llegamos donde ubicamos que se produjo un robo agravado. Posteriormente hicimos un rastrillaje por la zona, pudiendo dar con el sujeto, donde se procedió a la demora del citado sujeto. El nombre de la persona es Armando Orué Riquelme, para Valle Solteo, 26 años de edad, domicilio barrio San Juan del Paraná. Es oriundo de Ciudad del Este, el barrio Remancito. Hace como dos meses que está viviendo en esta zona. Ingresó dentro del lugar, maniató a la señora, amenazándolo, y posterior para apoderarse de los objetos. Interceptó a la mujer atándola de pies, manos y boca, evitando que no gritara, mientras él se alzó con 75.000 guaraníes, 100 pesos argentinos y 3 celulares.